es tremendo lo que está haciendo el equipo y son ocho seguidas pero es que además jugando cada tres días es una barbaridad que la real ha tenido un ataque cubo ha tenido braiz alguna ha tenido un disparo sorlos ha tenido otra ocasión cubo también la es una parte y lo no empezando por tal de cubo que creo que en el minuto uno ha robado un balón a un defensa por ir a la presión a sprint es que desde el minuto uno hasta casi usted sustituido no para es la energía que tiene es impresionante tanto para皆さんこんにちは今回の動画はマジョルカ 戦の cubo 選手を評価するレアルソシュダードのサポーターの翻訳 動画になりますまずその動画を流す前に謝りたいことがあります前回のその cubo 選手の動画にスコア要素を当てるようにとお伝えすることを忘れて しまったので本当申し訳ないですまた100 like でこの動画の part 2 もアップロードしますので試合が数時間前に終わったばかりなのでまだ cubo 選手を評価する 動画があまりアップロードされていなかったので今のる監督のインタビューであったりあとは まあその現地のサポーター2人からの cubo 選手の評価をする動画を訳しましたのでまずそちらの 動画を流していきたいとおもいますがまた part 2 の動画ではより多くのサポーターの cubo 選手を評価する動画を アップロードしますので100 like をお願いいたしますでは今回の動画はこちらになります bueno es tremendo lo que está haciendo el equipo y son 8 seguidas pero es que además jugando cada 3 días es una barbaridad y una pena porque viendo la primera la primera hora que ha hecho el equipo jugando a un nivel brutal jugadas de mucho mérito teniendo ocasiones claras para hacer el 2-0 no lo hemos hecho y luego como digo siempre al final si si dejase al equipo rival vivo siendo el mallorca bueno sabía pues que al final íbamos a sufrir por encima del cansancio se acumula pero bueno hemos sabido resistir nos hemos nos ha tocado juntar y bueno y tener que aguantar ese resultado bueno y habéis visto el comportamiento de los jugadores del público bueno los jugadores agatas prácticamente han salido del campo el público bueno siendo nuestro motor esos últimos 15 minutos y esa es la mejor noticia que el equipo está con los jugadores que los jugadores se dejan en el alma y que hemos vuelto a bueno hacer historia haciendo bueno consiguiendo la octava victoria consecutiva que la real ha tenido un ataque cubo ha tenido brais alguna ha tenido un disparo sorlos ha tenido otra ocasión cubo también las una parte y lo normal es que la real en un día así pues te venta tres o cuatro sobre todo este año que lo está haciendo de manera más fácil que la temporada pasada pero le ha costado lo indecible ha cambiado de mano algunos jugadores pero el equipo es verdad que competitivamente no lo nota sigue compitiendo muy bien sigue ganando son ocho de ocho entre europa digiliga pero voy a empezar dando un punto ataque cubo porque hoy igual mis puntuaciones son un poco sujetas pero es que me he querido fijar en los tres que voy a dar empezando por tal de cubo que creo que en el minuto uno ha robado un balón a un defensa por ir a la presión a sprint es que desde el minuto uno hasta casi sustituido no para es la energía que tiene es impresionante tanto para presionar o para desmarcarse y también hemos visto que casi remata una de cabeza un gran pase de silva como para generar ocasiones que obviamente pues hoy se le puede exigir haber definido alguna más de ellas porque ha tenido un para ellas muy claras y no ha definido al cien por cien como se definió en girona pero es que siempre genera siempre está en un lado a otro asociándose y eso llegando al área muy bien es un fichaje tremendo que hubo poco se esperaba en este rendimiento y es que no se le puede exigir mucho más sobre todo a nivel de actitud y de dejarlo todo en el campo y de ofrecer todo su juego pues se puede seguir evidentemente un poco más eficaz pero un gran partido de Takekubo Gracias por ver el video Y en este momento, la Jorca, la Jorca, la Jorca y la Jorca, el equipo de Europa, la Jorca, se convirtió 8 a 1 a 1. Y en este momento, la Jorca fue Melino. 3本ターゲット外のシュートが1本でチャンス失敗2回まあ本当決定期2回失敗してしまったんですけどあとはキーパスにパス成功率が89% 18-16タッチ数が31ファールが1ボールロストに市場戦の勝率が5-2で40%の成功率空中戦の勝率が3-1で33%の成功率でした そしてこちらがレアルソシュダードの今後の日程になるんですけど次戦がバリアドリッドとの対戦になります こちらは土曜日の23時15分の試合になります その後そしてその次の週の木曜日の夜日本時間で言ったら金曜日の朝4時にオモニア戦とのヨーロッパリーグの試合が控えています でその後またラリーガでベキスとの対戦が待っています こちらは4位ヨーロッパに入るための直接対決となります でそしてそのまた次の週の金曜日の2時45分にマンチェスターユナイテッドのビッグマッチが待っています こちらが今のラリーガの順位表になります なんとレアルソシュダードは今現在バルセロナと並んで2位となっています もちろんバルセロナは1試合少ないんですが もし勝てば勝ち点25までバルセロナは上がります でレアルマドリードが勝ち点28 レアルソシュダードが22 アトレティコマドリードが勝ち点20 ベキスも20で アスレティックビルバオが18点です 今回の動画はこちらまでになりますが また100ライクでパート2の動画もアップロードしますので 多くのライクをよろしくお願いいたします そして今回は短い動画になったんですけれども 試合が終わって まだそのレアルソシュダードのサポーターの動画は あまりアップロードされていないので またパート2の時に より多くのレアルソシュダードのサポーターの コメントとかを翻訳してアップロードします いつも通り新しいコンテンツを見逃さないために チャンネル登録と通知をオンにしていただければと思います ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました